¿Cómo es Raúl? ¡A ver cómo lo sale compadre! De amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo En mi amarga soledad La mano nada me sorprende En mi desvelos Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer La madrugada Me sorprende en mi desvelos Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Raúl Qué bonito cantan esos pelas Qué bárbaro Es que estamos del norte, compadre Todo lo que esté hecho en el norte está bien hecho Y lo que cantamos del norte, todos cantamos bonito Así es que Son más cabrones que bonitos Eso sí